Yo tengo ya 45 años de estar remando la vida de ser cantante y me enorgullece muchísimo encontrarme con gente que conozco hace tiempo y me enorgullece muchísimo también que las nuevas generaciones reconozcan mi música. Así que lo único que me queda en la vida es seguir remando para seguir consiguiendo lo que todos los días consigo, una sonrisa y el deseo de seguir. Así que muchas gracias porque esto siempre alienta. Gracias. 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 Gracias.